El 77% de los cesarenses habilitados en el censo electoral para participar en la consulta anticorrupción se quedó en casa. Solo un 23% salió a participar de este proceso democrático, que buscaba lograr superar los 12 millones de votos en todo el país, pero que no alcanzó el umbral. A nivel nacional, la participación de los ciudadanos aptos para votar fue del 32%. En Valledupar, el 24% de las personas habilitadas en el censo electoral salió a las urnas a depositar su voto. Sin embargo, fue mucha la gente que se quedó en casa. Tras el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil con el 100% de las mesas informadas, la votación para cada una de las preguntas quedó así en el Departamento del Cesar. Pregunta 1. 177.774 votos. Votos válidos, 175.456. Por el sí, 174.204. Por el no, 1.252 votos. Votos nulos, 521. Votos no marcados, 1.797. Pregunta 2. 177.479 votos. Votos válidos, 175.231. Por el sí, 174.309 votos. Por el no, 922. Votos nulos, 425. Votos no marcados, 1.823. Pregunta 3. 177.902 votos. Votos válidos, 175.513. Por el sí, 174.366 votos. Por el no, 1.147. Votos nulos, 398. Votos no marcados, 1.991. Votos válidos, 177.642 votos. Votos válidos, 175.276. Por el sí, 174.129 votos. Por el no, 1.147. Votos nulos, 360. Votos no marcados, 2.006. Pregunta 5. 177.509 votos. Votos válidos, 175.244. Por el sí, 174.358 votos. Por el no, 886. Votos nulos, 365. Votos no marcados, 1.900. Pregunta 6. 177.558 votos. Votos válidos, 175.038 votos. Por el sí, 174.049 votos. Por el no, 989. Votos nulos, 365. Votos no marcados, 2.155. Pregunta 7. 177.389 votos. Votos válidos, 174.152. Por el sí, 172.631 votos. Por el no, 1.521. Votos nulos, 379. Votos no marcados, 2.858.